Ahí la tienen, bajando desde las estrellas, como un angelito, está aquí en el estudio, una de las más queridas, que gracias a Dios no fue con puñales en la espalda. Y las más nominadas, y las más nominadas de la noche. ¡Anaí! ¡Buen aplauso para Anaí! ¡Hombre! ¡Anaí, chicos! Oye, Anaí, qué guapa, estabas ayer, qué bien cantaste, qué éxito, ¿no? O sea, ayer, hoy ya no. No, hoy también, hoy más. Pero es que el moño de ayer causó revuelo en mis ojos. Hablamos del moño del lazo, ese lazo espectacular así en el trasero. Bueno, triunfaste anoche, me emocionó mucho. Bueno, mira, aquí te vemos, aquí tenemos la alfombra primero, que estabas muy linda. Es verdad que hasta último momento estuviste buscando vestido. Sí, lo que pasa es que el que yo iba a usar, que me lo estaban haciendo muy lindo y todo, la verdad les quedó medio feo, entonces ya no. Sí, es que hay cosas que uno se imagina. Y a la menor hora dije, no, tenemos que salvar esta situación, entonces, pues la salvamos, yo creo que estuvo bien, pero sí, algunos me decían que me quitara ese moño porque tapaba la Nash. Claro. Oye, Alejandra Guzmán lo dijo una vez, si lo tienes, muéstralo. No, pero ¿a qué cambiar? ¿Qué creen los hombres? Yo creo que estuvo muy bien, mi linda. No, te veías espectacular. Aquí me emocioné, mira, aquí me emocioné porque le empezaste a hablar al público en el momento en que dice... ¿Sabes qué pasó? Es que mira, yo canté esta canción, se llama Te Puedo Escuchar. Esta canción yo se la escribí a mi mejor amigo, que falleció desgraciadamente, entonces, para mí es una canción muy especial, que me llega mucho al corazón. Yo quise cantarla en premios porque el año pasado hice, pues, muchos bailarines, brincoteo y esto y lo otro cuando presenté mi canción como solista. Y nunca me esperé que la gente la fuera a cantar porque no es un sencillo del disco, ¿no? Nadie, según yo, la conocía. Cuando empiezo a cantar y escucho a todos los fans coreándola, no, no saben, se me hizo un nudo aquí. Entonces, de pronto se me empezó a cortar la moza al principio y yo, y dije, me van a hacer llorar. En ese momento dije, Anaí, concéntrate porque la vas a regar. Entonces, ya me concentré. Te vas a caer de la luna y todo, que cosa. Oye, pues, qué gran noche. ¿Qué es lo que más te gustó el premio Juventud? ¡Ay, me encantó!